Con la presencia de representantes de la comunidad que trabaja al interior del Hospital Base San José de Osorno, como también de autoridades locales, se realizó la ceremonia de bendición de las instalaciones y el equipo humano que trabaja al interior del centro asistencial, en la primera ceremonia oficial ecuménica que desarrolla la entidad hospitalaria Osornina. Esta actividad, enmarcada en el cumplimiento de la ley de culto, es parte de las actividades que dan inicio a la celebración del Día Nacional del Hospital, el próximo 3 de octubre, y que en Osorno representa el 39º aniversario del Centro Asistencial de Alta Complejidad de la provincia. Esta ceremonia contó con la bendición del presidente del Consejo de Pastores de Osorno, Carlos Martínez, y del Obispo de Osorno, Monseñor René Rebolledo Salinas, quienes profundizaron en el tema y el mensaje unificador en relaciones laborales del equipo humano de trabajo, valoraron el esfuerzo permanente durante todo el año de los funcionarios, y solidarizaron con quienes, por diversas razones de salud, se encuentran internados en el hospital. Muy contento, creo que ocasiones como esta deben repetirse, porque al enfermo hay que mirarlo en forma integral, no solamente en el aspecto físico, sino emocional y espiritual. Y es allí nuestra influencia, es allí nuestra ayuda espiritual, se torna fundamental en la recuperación del paciente. Felicito al doctor Castilla y a todos los que han planificado esta reunión, que tiene el propósito de poder reconocer a Dios en la necesidad de asistencia al enfermo, y en nuestra responsabilidad como líderes eclesiásticos, para ayudar al enfermo en su recuperación más pronta. Como manifesté la celebración, encuentro que es un gesto muy hermoso que hizo el doctor Castilla, con las demás autoridades de este centro, de convidarnos tanto a los representantes de la fe evangélica, como a mí, representante de la Iglesia Católica, para hacer hoy día una bendición, una bendición que ha sido muy participativa, una expresión hermosa de fe, un recuerdo afectuoso del personal que aquí elabora en este centro, y sobre todo tener muy cerca de nuestro corazón a los que en estos momentos están sufriendo. Por su parte, el director del Hospital Base San José de Osorno, doctor Jorge Castilla, indicó que el apoyo espiritual es tremendamente relevante en el proceso de atención a los usuarios, más aún, en el inicio del aniversario del centro asistencial, por ello, la consideración de los dos máximos representantes de las iglesias en Osorno, nos entregaron su bendición, indicó. Se aprovechó esta oportunidad que estamos iniciando nuestra celebración de aniversario número 39, tuvimos la gracia de tener a nuestros dos más connotados e importantes autoridades espirituales de Osorno, Monseñor René Rebolleo, como obispo de Osorno, y también a nuestro pastor o presidente de los pastores de las iglesias evangélicas, Carlos Martínez. Eso le dio un tremendo realce a esta ceremonia, estamos muy contentos de empezar esta celebración a este alto nivel, aprovechamos la oportunidad de bendecir el edificio, de bendecir al personal, de bendecir a los pacientes y familiares que se encontraban hoy día aquí presentes. Esta primera ceremonia oficial ecuménica del Hospital de Osorno es un sello histórico para el establecimiento en la región de Los Lagos, al considerar representantes del entorno social en el cual se desarrolla la atención de los usuarios de salud.